El viejito Moreno Bonito Beauty Recuerdo el castre de tiento donde dormía y los cueritos de ovejas que yo tendía Ya ni los orcones quedan de la ramada donde marchiaban y los orcones quedan de la ramada Y los orcones quedan de la ramada donde marchiaban y los orcones quedan de la ramada donde marchiaban y los orcones quedan de la ramada Y los orcones quedan de la ramada donde marchiaban y los orcones quedan de la ramada donde marchiaban y los orcones quedan de la ramada que me lanzan de la ramada con el orquí神 Agüita del tilcomayo Yo quiero tomar Se me ha secado la garganta De tanto comien Ya me voy a chacar Para no penar Un saco, el doctor Me quiero manchar Y la de fauna Ahí pillolo, pillolo, pillolo Dame Dame Adentro Adentro Jugueteando por jugar Jugando estoy Que si Que si Que en eso ando Y la de fauna Oye Juguetonazos Así que si Que no Que ya me has vuelto Jugueto segundo limbo y es el juguetona ya estoy bien con el intención que uso la garbita y te rasgamos juguetona ya te vas palomita y rastreando te me voy mi vida para quien es hombre? para pomelo en el agua y para los amigos de Colombia amigos de la pesca picaflor te hicieras hacer volar picar vivandote añorita bueno esta cara de felicidad la caña de un lado papá viviremos en la hora y el después seremos dos mañana vamos a andar lejos la caña grande ahí que bonk me cortó mi corazón levanta agua se cae la tapita sin máquina no juguetona ya te vas rastreando te me voy te voy te voy te voy ¿te dedicado a quien? me quedo por ahí pedú cabeza de pingo para vos oh x bailando abogado en busca del zuru Para hoy, Giorgo, el rey de la hoja, soy yo, papá. Dale, sobra, dale, sobra. ¡Vamos, Juan Carlito! ¡Mira lo que es eso, vieja! ¡Mira lo que sacó Juan Carlito! ¿Sabes que está apenita, apenita, apenita? ¡A nuestro lado! ¡Qué hermoso, papá! ¡Juan Carlito! ¡Juan Carlito! ¡Qué hermoso, papá! ¡Qué hermoso, papá! ¡Qué hermoso, papá! ¡Qué hermoso, papá! ¡Dile a mi bien! ¡Que se marchita con la ausencia, el amor del querer! ¡Quierta te adoró! ¡Oh, cantamar! Se nos llevaron Camilo no regresará No está bien, no está mal No está bien No está bien No está bien Dale a mi pena un alivio Que no puedo vivir Sin sentir su aliento cidio No está bien Fue cantando Ya dentro con mi cariño A esa cara Yo he sido un obvio, yo he cantado ¿Eh? He cantado el verilo ¿Qué? No sé qué es un poco Pasó dos minutos que Bogón ¿Qué? ¿Grande? Qué cariño se me cayó el teléfono Un cholito Guau, Gustavo ¿Qué? 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 Quiero que me digas si me quieres de verdad O es una mentira y ese amor que tú me das ¿Qué? Me encantado Mirá sombras, mirá sombras, mirá sombras, mirá sombras Mirá Ahí en tu amor Ay, ya pone lindo para las mujeres Ay, 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 ay ¿Para Edu? Para Edu Para vos mi amor Que no pudiste vivir Pomelo del agua Escucharon al revés Ay, 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 ay Ay, ay Vamos a pasar Vamos a pasar Lechudo Por las tardesitas en el huayco te encontré Y en las viejas vida Nunca, nunca te olvidé Escucharon al revés Oh, moreno viejo Si, grande este bolo Hola abuelo Una abuelona Qué buena puta Oh, se vio el insisto de Fermín Sufre Mentiras, solo mentiras Mentiras hay en tu amor Mentiras, solo mentiras Mentiras hay en tu amor 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 Oh, moreno viejo Sigue la bagriatra Para girarte, Camba, qué linda sos Tienes el Piraí, sueños de juventud Tus arenales, verdes palmeras, perfume de achachairú Tus arenales, verdes palmeras, perfume de achachairú Cuando en tu tierra estoy, me siento Camba también Noches de Santa Cruz, que mil veces soñé Noches de Santa Cruz, que mil veces soñé Camba linda mujer, te doy mi corazón Bella morena de labios rojos, sos un jardín en flor Bella morena de labios rojos, sos un jardín en flor Tienes el Piraí, sueños de juventud Tus arenales, verdes palmeras, perfume de achachairú Tus arenales, verdes palmeras, perfume de achachairú Cuando en tu tierra estoy, me siento Camba también Noches de Santa Cruz, que mil veces soñé Noches de Santa Cruz, que mil veces soñé Que mil veces soñé Que mil veces soñé ¡Arriba Santa Cruz! ¡Arriba Santa Cruz, que mil veces soñé A lo lejos, al son de una chacarera Como el viento jime triste, como el amejo del cacucurá De dónde viene ese viejo, ese era el mismo su país Dicen que ha quedado ciego Dicen que ha quedado ciego